Esto es Crónica al Momento. Permanece la contingencia ambiental en el Valle de México debido a que las condiciones no son favorables para la dispersión del ozono. Hoy jueves no están circulando los vehículos con engomado color verde, terminación de placas en 1 y 2. El cierre de tiraderos de basura en el Estado de México colapsó el sistema de recolección de la Ciudad de México. Más de 50 camiones esperaron desde muy temprano en la estación de transferencia de Chabacano debido a que no hubo tráileres para sacar de ese lugar los desechos. Ante el cierre de tiraderos de basura del Estado de México, el gobierno de la capital se vio obligado a enviar 5.000 toneladas de desechos a tiraderos de Cuautla, en el Estado de Morelos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Coordinación Fiscal que regulará el endeudamiento de estados y municipios. Hubo 382 votos a favor y 32 abstenciones. Los padres de los cinco jóvenes que desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, reconocieron por primera vez la muerte de uno de ellos, identificado como Bernardo Benítez Arronis, de 25 años de edad. Peritos argentinos confirmaron su muerte gracias a pruebas de ADN. La bancada del PRD en el Senado de la República propuso hacer una campaña en contra de Donald Trump. Miguel Barbosa, coordinador PRDista, dijo que las acciones y declaraciones del aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos tienen como objetivo fomentar el odio y la división. La revista The Economist incluyó a Donald Trump en su lista de los 10 peligros que corre el mundo. Ubicó al precandidato a la Casa Blanca al mismo nivel de amenaza que el yihadismo. En Brasil, un juez ordenó anular de forma cautelar el nombramiento de Luis Inacio Lula da Silva como ministro de Gobierno. La Organización Transparencia Internacional lamentó que con este nombramiento la presidenta Dilma Rousseff haya blindado a su padrino político para que evite la justicia. Manténgase informado a través de www.crónica.com.mx.